Las preelectorales y es que ya los institutos políticos están alistando precisamente el tablero del ajedrez que habrá de participar en el próximo proceso, en la próxima fiesta de la democracia. Este 7 de octubre de 2014 inició oficialmente el año electoral según lo marca la ley. En el país se llevarán a cabo 18 elecciones locales, 9 para gobernador y se elegirán 903 presidentes municipales y 639 diputaciones locales. Los ciudadanos de Nuevo León tendrán la oportunidad de elegir este 7 de junio de 2015 gobernador, los alcaldes de todos los municipios, así como diputados locales y federales. Durante los comicios federal y local se instalarán 152.512 casillas, 90.042 será bajo la modalidad de casilla única, mientras que las otras 60.470 serán para la elección de diputados en los 15 estados sin comicios concurrentes. Habrá nuevos contendientes, ya que se añaden tres nuevos partidos, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Humanista y Partido Encuentro Social, lo que hará un total de 10 partidos a los que se sumarán candidatos independientes. Y es que esa es otra de las novedades para estas elecciones. Con la recién homologada reforma política, se aprobó los lineamientos para que cualquier ciudadano pueda postularse a un cargo de elección popular. Del 6 de marzo al 3 de junio iniciarán las campañas electorales, según lo marca la ley, y los candidatos previamente registrados ante los organismos electorales podrán promocionar sus propuestas gubernamentales entre los ciudadanos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.